Vale, vamos a comenzar. Sí, bienvenidos un día más. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Un día interesante, diferente, para jugar, para divertirnos, para pasarlo bien. Voy a compartir la publicación lo primero, para que vaya entrando la gente. Y mientras va entrando la gente, pues comparto la publicación. Voy saludando a las personas y os animo, simplemente no pido nunca nada, lo único que pido es que compartáis la publicación en vuestro muro, si os gusta, si os parece interesante, porque puede ayudar a la gente a mejorar su trading, su manera de ver el mercado, etc. Sala abierta en directo. Vale, venga, pues ya estamos. Muy bien. De acuerdo, voy a saludar a la gente. Mientras va entrando todo el mundo, dejarme un segundo, por favor. Aquí está. Bienvenidos Joaquín, bienvenidos Antonio, Eduard Kiko, bienvenido. Un saludo Sergio, Freddy, Sergio. Hola, Tocayo, ¿cómo estáis? Hola, hola, hola. Bienvenidos. Poneros cómodos, bien hallados. Poneros cómodos, porque hoy va a ser una sesión un poco más tranquila, diferente. Mientras va entrando la gente, si queréis, puedo echar un mini vistazo al mercado, a ver cómo está. Podemos echar un mini vistazo. Hay volatilidad mientras entra la gente. Hola, Juan. Súper rápido, ¿vale? Hay volatilidad. Aquí se ha fumado el euro a algunos fibos. La libra está también dando entradas un poco falsas. Tener cuidado con la libra. Ha habido noticias, pero sí que quería recalcar este largo de oro, ¿vale? Este pequeño largo de oro, pues bueno, está interesante. Hola, Eduard. Da gusto estar de vuelta, dice Antonio. Pues sí, la verdad es que ya apetecía estar de vuelta, tranquilito. Y bueno, pues volver a estar con vosotros con todo mi, digamos, con mi setup, con mi equipo, con todo perfecto. Con mis pantallas, porque trabajar en un portátil no está mal, pero dar un directo en un portátil es difícil. Es más difícil. Hola, Marta. Bienvenida. Buenos días. Pues eso, recalcar simplemente este pequeño largo de oro. Voy a una hora, simplemente, mientras antes de empezar la sesión. Lo comenté esta mañana en el Café y Mercados. Había un impulso aquí alcista fuerte. Y bueno, pues la idea, otra idea de ejecución que voy a daros aquí, ¿no? Muchas veces no estamos seguros de entrar en el Fibo o hay velocidad o no llegas a tiempo y lo has roto, lo rompe, pero luego empieza otra vez a recuperarlo. Entonces bajo 15 minutos y una manera de entrar muy sencilla, de esperar una confirmación, es cuando te hace el precio, intenta hacer otro mínimo y no es capaz de hacer otro mínimo y entonces cuando rompe ya este nivel, ahí está la entrada, ¿vale? A mí me gusta este tipo de entrada. Voy a quitar el email que lo tengo arriba. Ahí está. Es la única entrada que yo tengo abierta ahora mismo. Un poquito en verde, puede pasar cualquier cosa. También voy contra la fortaleza del dólar y voy a estar muy atento con un stop pequeñito y poco riesgo, ¿vale? Pero poco más. O sea, la importancia es, sobre todo, seleccionar, saber que no van a funcionar todos, pero que si ves una buena señal, pues cogerla también. Oye, no pasa nada. Por lo demás, bueno, la libra ha tenido un día primero bajista y ahora está haciendo un reversal, una vuelta muy grande. El dólar mexicano también estaba bastante... el dólar contra el mexicano estaba bastante fuerte, no llegó a hacer el breakout. También había una señal aquí de breakout interesante del dólar mexicano que no llegó a hacerse. Por lo tanto, esta señal ya está fuera. Y poco más. Tampoco ha habido mucha cosa más hoy, ¿vale? El euro, ¿cómo estaba el euro? Está haciendo nuevos mínimos, pero encuentra soporte. Ha roto ya el 618, aquí a la baja. Atención si lo recupera, ¿vale? Bueno, pues mientras va entrando la gente y hoy que estamos pocos, que está perfecto, voy a leer el aviso legal y de riesgo, como siempre. Operar, Forex, CFD, es especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todo el mundo, sino sólo para aquellas personas que comprendan y están dispuestos a asumir los riesgos que hay haciendo Forex, ¿vale? O trading. Riesgos financieros, riesgos jurídicos, etcétera, ¿vale? Hola, Jerónimo. Hoy, como digo, no es de trading. Voy a hablar, o sea, voy a hablar de trading, por supuesto. Bueno, la información aquí presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, voy a hablar de trading, obviamente, pero van a ser juegos de mercado y me apetece hacer una sesión tranquila, de relax, de jugar, ¿vale? Entonces, Jerónimo, no voy a ver el mercado mucho más. No voy a ver el mercado mucho más. Joaquín dice, mira, yo te estoy acompañando en el oro. He hecho la entrada hace 20 minutos y sí he tenido en cuenta la fuerza del dólar. Claro, Joaquín, o sea, es decir, hay que, no hay que, yo es lo único que he visto que me ha interesado un poco, pero no hay que mendigarle al mercado. O sea, en el sentido de que hay veces que hay días que tu trabajo es casi mejor quedarte quieto y no hacer nada, porque dices, mira, pues hoy no tengo señal, el mercado no me acompaña, lo que sea, ¿no? Y esos días a veces casi es mejor no hacer nada y guardarte el capital para mañana. Pero eso, que tengas en cuenta la fortaleza del oro, es decir, aquí se podría tirar un FIBO del máximo al mínimo y, como ves, esta entrada también es válida para corto. Entonces, hay que estar atento aquí, porque si empieza a haber rechazo, el dólar se puede poner fuerte, ¿vale? Ahora ha habido un gran reversal en la libra dólar, pero ha sido principalmente por la noticia de la inflación de la libra, ¿vale? Voy a saludar un momento a Lindbergh, dice, buenas tardes amigo, un gran saludo desde Venezuela, un saludo desde Madrid. Dice, gracias por tu dedicación y trabajo, cada día aprendiendo más, muchas gracias, Lindbergh, es la idea. Hola desde Córdoba, dice Alejandro, hola, bienvenido, te mando un saludo desde Madrid, Alejandro, bienvenido, compañero. Creo que he saludado a todo el mundo, a Juan, a Edward, ¿vale? Vamos a empezar mientras va entrando la gente. Primer juego. Juego número uno, ¿vale? Este juego se trata de lo siguiente, antes de explicaros nada. Este juego se trata de lo siguiente, estamos 20 personas, ¿de acuerdo? Y, vale, tenéis que ser colaborativos aquí, yo quiero que escribáis bastante, ¿de acuerdo? Estamos 20 personas en el desierto, 22, porque va subiendo, estamos en el desierto, ¿vale? Y hay una botella de agua para todos, hay una botella de agua para todos, ¿vale? Y, bueno, pues resulta que la tengo yo, que la tengo yo la botella, la tengo yo, ¿de acuerdo? Y me parece que la voy a vender, me apetece venderla, la botella esta, ¿por qué? Porque tengo más agua, abro por ahí, o lo que sea, o tengo una, no tengo sed, digamos, no tengo ningún tipo de sed y tengo una botella y estamos en el desierto. No sé si la queréis, yo la vendo. ¿La queréis o no? La voy a empezar a vender por 5 euros, 5 dólares, por decir, 5 dólares. Y se abre la subasta ya, ya está abierta, estamos 24 en el desierto y es subasta de botella. ¿La queréis? Está por 5 dólares. ¿Alguien da más? ¿Alguien quiere dar más por esa botella? 5 dólares, ¿alguien la quiere? Jerónimo, si se te para es la conexión, como he dicho. Sergio me da 5 dólares. Exacto, Alejandro, ahora vamos a cambiar un poquito, pero ya verás el juego luego. Vale, 5 dólares. Sergio me da 5, Luis Alfredo da 6. 6, estás en el desierto, Antonio, o sea, a ver, hace calor. Alejandro da 6, por lo tanto es de Luis, porque ha entrado antes Luis, el que entra primero. Porras da 6, Luis tiene la botella por 6 ahora mismo, vale, 6 dólares la botella. Carlos da 6, la tiene Luis, la tiene Luis, por 6. Estás en el desierto, claro, qué premisas quieres, exacto. Freddy, Mane da 10, Mane da 10, primero en llegar ha sido Mane, Mane la tiene por 10 ahora mismo, la botella es de Mane, por 10. Eduard da 50 dólares, la botella está por 50. Hola, Ariel, llegas en medio de la apuesta. Sergio, lo siento, la botella está en 50 dólares, de Eduard. Nada, Luis, ha llegado, la venta está en 50 ahora mismo, 50, 50, 50 dólares. No hay ningún oasis en el fondo, Antonio, mío, ahora no veo yo ningún, estás en medio del desierto, no, olvídate. 50, 5.000, Luis, lo veo correcto eso, 5.000 es correcto o es 50. Voy a confirmar, vale, porque si no Ariel por 100, 5.000 ha dicho Luis, 5.000 ha dicho Luis, 5.000 ha dicho Luis, no sé si Luis está correcto, confirma 5.000, por favor, si no sería de Ariel a 100. No importa lo que salga, la compro, creo que puedo revenderla, dice Ariel. Da 5.000, 5.000, Luis confirma, 500, 500, ha bajado, de acuerdo, 500, 500 dólares la botella, solo hay una y está subiendo la apuesta, 500. Yo doy un euro por encima de la mejor puja, dice Antonio. Ah, amigo, yo te doy 100, me bebo la mitad y la vuelvo a vender por lo mismo, que es la última. Bien visto, Kiko, bien visto, me vendo la mitad, te lo cambio por una sombrilla que me sobra una. Nada, no se puede, tiene que ser la botella o nada, no necesito... Ya, está usando indicadores, dice Antonio, donde hace indicadores, lo que sea más uno, ¿no? No se puede, 510, 550 Javier, 550 la botella, ahora mismo es para Javier, 550. Habíamos empezado en 5 dólares. Me voy a por el super, dice que esto es más rentable que el Bitcoin. Pues estamos a 600 kilómetros del supermercado más cercano, ¿vale? Entonces, está complicado, Alejandro, no llegas, no tienes camello, además, no puedes llegar, o sea, no hay método de... Solo hay una botella de agua, somos más de 20 personas y la apuesta está en 600, la tiene Freddy. No, Antonio, no aceptamos Bitcoin. Hay que colocar un tope, la estamos sobrevalorando. Hombre, no lo sé, man, en la botella te puede salvar la vida, 600 dólares, tú la pagarías si estás a punto de morir, ¿no? Imagino que llegarías a pararlo, ¿no? 650, Mane, dice, vale, llegarías a pagarlo, ¿no? Vale, de acuerdo, 650. Muy bien, pues vale, entonces Mane la tiene 650. Antonio ha dicho que da 651, porque da siempre un euro encima de la apuesta superior. ¿La vas a dar 652, Mane? Porque Antonio siempre te sube un euro la apuesta, ya lo ha dicho. Llegué tarde. ¿Cuál es la pregunta, Arno? La pregunta es un juego. Estamos en el desierto, todos los de la sala, y hay una botella de agua y necesito... Y yo la estoy vendiendo, porque hay una oportunidad interesante, ¿vale? Y ahora mismo la oferta está en 651, 700 de Antonio. Si tardamos en el comando, el agua aparecerá calentito, caldo calentito. 650, 700 la tiene Diego. 700 la tiene Diego, vale. Bueno, vale, vamos a suponer que está caliente la oferta todavía. Yo no pararía la subasta, es decir, yo continuaría hasta que ya me dierais hasta el último centavo, hasta que me dijeras, tengo todo lo que tengo aquí, el que más dinero tenga, 725 Jesús, 750 Freddy, el que más me dé, o sea, el que más dinero tenga encima, va a ser al que yo le voy a vender la botella. ¿De acuerdo? Está claro, ¿vale? Vamos a suponer que se la lleva, venga, Freddy, por 7,50, ¿vale? Se la lleva Freddy por 7,50, o podríamos decir Antonio, porque ha dicho que Antonio siempre iba a dar un dólar, un euro por encima, pero luego iba a haber otra vez otra apuesta más, para luchar esa apuesta de Antonio. Hernán da 1.000, ¿vale? Entonces lo de Freddy ya te la acaba de quitar, Hernán, 1.000. Claro, yo entiendo lo de Antonio y me gusta su manejar. La botella es de Antonio, 1.100, dice Freddy, 1.101 para Antonio, Antonio se la juega todo el rato, vale, entonces, 900, no, 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 estamos en 1.100, vale, entonces, 1.050, vale, Javier, pues supongamos que alguien que paro la subasta, porque no la pararía ahora, porque estáis calientes y estáis metiendo más apuesta, estáis metiendo mucho más, ¿vale? Pero vamos a suponer que la paro en 1.051, claro, ahora ves, ahora llega Ariel, interesante, y dice Ariel, yo doy 2 euros más que la última apuesta, entonces lo que dice Antonio, Antonio ya no se la lleva, se la va a llevar Ariel, en este caso 1.052 para Ariel, 1.052, este es el máximo que doy, no doy más, dice 1.152 es mi máximo, no doy más, joder, Manuel, Manuel está desesperado, inflación, Antonio, yo 3 euros por encima de la mejor apuesta, Ariel, entonces, Alejandro, ya veréis cuando Carlos os pase la cuenta Paypal para que paguéis, se os va a quitar la sonrisita, 1.309, Freddy empieza a dar un número raro, aleatorio, 1.309 más 2, 3 euros de Ariel, Antonio 3 euros más, 1.312, lo tiene Antonio, 1.312 para Antonio, que da 3 euros más siempre encima de la mejor apuesta, o sea, Antonio se la quiere llevar, sí o sí, pase lo que pase, vale, se enfría la cosa, yo cierro la subasta, vale, no importa para Antonio, 1.312 dólares, pago un euro más de lo que pague Antonio, ¿veis? Ariel, 1.313 para Ariel, bueno, vamos a suponer que se la lleva Antonio, vale, que ha luchado, ha tenido él la idea esa, vale, Ariel, por decir algo, no pasa nada, pero aquí ya es una batalla ensangrentada entre Ariel y Antonio, porque ya están los dos, yo doy un euro más de lo máximo, yo pago, el precio que hay, pago más, el que sea, pago más, estoy dispuesto, me da igual, en la apuesta que haga, llega un tío y dice un millón por la botella y yo pago un millón 3, estoy dispuesto a pagar más, dice, lo doy todo, que tengo sed, efectivamente, Freddy, exacto, Freddy, exacto, lo doy todo, que tengo sed, Freddy lo clava, entonces, por hacer un ejercicio, vale, Ariel, que ha estado bien, pero la idea ha sido de Antonio, se la lleva Antonio por, venga, ahora que es mío os invito a unos chupitos de tapón, 100 euros es el chupito, al final las rentas, ¿no? Vale, entonces, la botella ahora mismo, yo hago entrega a don Antonio por 1.312 dólares, le entrego la botellita ya calentita y él me entrega los dólares y yo me quedo tan tranquilo, porque ya puedo ir al supermercado y comprar mil botellas, ¿no? Porque, ¿cuál es el valor de la botella? O sea, el precio en un supermercado, vamos a pensar, ¿vale, Antonio? Espérate, porque a lo mejor luego no estás tan contento, espérate por las siguientes slides, ¿vale? Porque a lo mejor luego, atención, ¿vale? No cantes victoria todavía. Vale, has salvado la vida, tienes la botella, te la vas a beber y eso es lo importante, ¿no? Pero quiero hacer diferentes similitudes, porque son juegos de mercado, hay que pensar aquí. Entonces, ¿qué precio tiene una botella en el supermercado? 1 euro, 50 céntimos, 2 euros. ¿Qué valor tiene la botella en el desierto? ¿Qué valor tiene? Un valor muy amplio, muy grande, muy alto, un valor infinito, casi, porque tu vida está por encima de todo, ¿no? Nuestra vida está por encima del dinero y por encima de las posesiones. Dinero puedes ganar más siempre que quieras, la vida no. Entonces, ese es el valor que le damos, esa desesperación, ¿de acuerdo? Entonces, Antonio la ha comprado por 1.312, hemos dicho, ¿vale? Pero ¿ahora qué pasa? Que yo soy un cachondo y resulta que hay un oasis detrás de la montaña. Alejandro lo había acertado. Resulta que justo andas 100 metros y hay un agua, un agua de verdad, agua de gredos, hay un agua que está deliciosa, que está deliciosa, que está deliciosa, Antonio. Antonio acaba de desembolsar 1.300, acaba de desembolsar 1.300 dólares y nosotros nos vamos a ir todos ahora a echar un traguito ahí de agua de gratis, ¿vale? Ya lo había visto, yo lo había visto primero. Y ahora nos vamos a echar todos un... Antonio, ¿la quieres vender la botella o qué? Yo te doy un euro si quieres, por ella. Yo te doy un euro, ¿vale? Te la he vendido por 1.300 y ahora te la vuelvo a comprar por un euro si quieres, porque hay un oasis aquí y tampoco la necesito, ¿de acuerdo? Y el resto se ha salvado de pagar el máximo. O sea, Antonio ha comprado el máximo. No, me la quedo como recuerdo, dice Antonio, la botella de agua, el trago de agua más caro de mi vida. Y lo dejas ahí encima de la mesa, pagué 1.300, no la quiere vender, Antonio, no la quiere vender. No pasa nada, está correcto, ¿vale? Hay un oasis detrás de la colina, ¿de acuerdo? Entonces, de repente, el valor de la botella, en un segundo, en el momento en el que esa información llega a nuestro poder, yo ya tenía esa información, obviamente, ¿vale? Era el que hacía el mercado. Marta se está partiendo de risa, ¿vale? Entonces, este juego mola. El agua puede estar envenenada. Ojo, atención, bien, interesante. Claro, nadie sabe lo que viene después de la duna. Efectivamente. No, este agua no está, no creo que esté envenenada, ¿eh? Antonio, mira qué, mira qué oasis, vamos, eso es para, para, para vivir ahí. Manes, aparte, la gente está respirando porque ha sido los que no han comprado en el máximo. Antonio, digamos que ha pagado el tope, el high, ha pagado el máximo. Entonces, claro, ahora Manes respira como, uff, estaba, yo doy 500, 600, no doy más, no sé qué, se ha salvado porque dice, menos mal que me he salvado porque hubiera pagado muchísimo dinero. Y Ariel estaba dispuesto a luchar con Antonio casi infinito. Vamos a meditar varias cosas aquí interesantes. Primera cosa, el ego. Bueno, aparte de la supervivencia, pero el ego, es decir, ha habido un momento entre varios participantes, no pasa nada, es un juego, pero entre Antonio y Ariel, eso no es un oasis, no me fastidies, eso es un cuadro en el desierto. Esto es estento remolinos, está aquí en España, no es broma. Ariel y Antonio, Ariel, Antonio ha dicho, yo voy a dar un euro siempre más de la mejor puja. Y Ariel luego ha dicho, yo voy a dar dos euros más de la mejor puja. Y Antonio ha dicho, yo voy a dar tres euros más de la mejor puja. Eso es como comprar un breakout. Vuelvo un momentito al mercado, ¿no? Cuando uno, da igual el precio que sea, yo siempre pago más, pago más alto. Que está a 39,70, yo pago más. Estás dispuesto a entrar a un precio peor, ¿vale? Ley del mercado, ¿vale? Cualquier cosa puede pasar, exacto, la ley número uno. Sería el momento correcto para hacer un corto, dice Mane, efectivamente. Vamos a analizar varias cosas. Primero, la lucha encarnizada de los participantes, de varios participantes. En este caso, de Antonio y de Ariel. Que estaba en dispo. Había gente que ya ha tirado la toalla, o que no quería escribir. Gente que ya decía, yo ya no entro más. Pero Ariel y Antonio sí que estaban, era infinito. Entonces yo, como hacedor del mercado, market maker, porque soy el que tengo la botella, voy a dejarlos que ellos se luchen hasta encarnizadamente. Hasta que ya no les quede ni un centavo. Hasta que ya es un ejemplo extremo, pero esto pasa en el mercado. Esto es psicología de mercado. Esto es comportamiento de behavioral finance. Finanzas del comportamiento. Dice Lindbergh, pero si yo tengo la botella, tengo la ventaja de recorrer más kilómetros y buscar salir del desierto, mientras los otros están más limitados a la movilidad. Sí, a ver, pero si es que esto está a 100 metros. La duna está a 50 metros, Lindbergh. O sea, no la necesitabas tanto como pensabas. Ariel dice, habría que mantener una conversación y dejarlo a pachas, a medias, ¿no? Dejarlo a medias. Esperar, esperar un momento. Vamos a meditar esto, ¿vale? Lo que ha pasado. Fijaros lo que ha pasado. Yo he empezado vendiendo la botella a 5 dólares. ¿Vale? Eso es importante. He empezado vendiendo la botella a 5 dólares y hemos alcanzado un precio de 1.300. Voy a ir un momento a la pizarra, que ya sabéis que luego al final es lo mejor. ¿Vale? Ya lo expliqué el otro día, pero ahora os voy a explicar otra cosa también aquí interesante. Y para la gente que no estaba, ¿no? También para la gente que no estaba, pues oye, que lo sepan, ¿no? Empezó la subasta en 5 dólares. Lo voy a hacer súper rápido y ahora seguimos al siguiente juego. Empezó la subasta en 5. Lo digo para graficar esto. Se puede graficar, ¿no? El cambio que ha habido. Esto es el tiempo, la barra de abajo y lo de arriba es el precio. Empezó en 5. Luego alguien dijo 10. Luego alguien dijo 100. Luego alguien dijo 500. Luego alguien dijo 1.300. ¿Vale? Pero aquí los cambios, es decir, al principio, mientras empezábamos en unos cambios un poquito más o menos tranquilos, obviamente aquí no hay bajada ninguna. Solo puede ir para arriba, ¿no? Pero mientras había algunos cambios tranquilos, pues aquí de repente alguien dijo 500. ¿Qué pasa por su cabeza, no? ¿Qué pasa por su cabeza cuando el precio es perdonad, voy a poner esto en rojo aquí. ¿Qué pasa por su cabeza cuando el precio es 500? Pero él automáticamente lo sube a 100 y lo sube a 500. 5 veces. ¿Vale? En este ejercicio el precio está aquí ahora, pero el valor intrínseco, el valor, digamos, es, por así decirlo, infinito, ¿no? Porque claro, es tu vida, ¿no? Es tu vida. Entonces hay una diferencia entre el precio actual y el valor percibido de los participantes. ¿De acuerdo? Esto es todo muy importante que lo entendáis. Más importante que casi cualquier otra cosa. ¿Vale? Más importante que muchas otras cosas. Quiero que penséis ahora. Entonces, Ariel dice, jaja, ahora con nueva información el mercado cambió todo. Efectivamente, eso es una burbuja como la del Bitcoin, la burbuja de la botella. Exacto. Es una burbuja en cual los participantes perciben un valor infinito por cualquier motivo. En este caso era un motivo racional, ¿no? Porque claro, aquí es un tema de supervivencia. El motivo racional, pero claro, había una posibilidad de que hubiera un oasis. De hecho, Alejandro lo dijo. Dice, ya verás cómo me voy a reír si hay un oasis y tal, ¿no? Un motivo racional, supervivencia. En el caso del Bitcoin era un motivo irracional. Esto es el futuro, esto es la panacea, que me gusta llamarlo a mí, panacea. La panacea, ¿no? El futuro. Esto es, digamos, la solución a todos los problemas. Ah, y tengo aquí mi cara, perdonad. Entonces, para esto, tenéis que entender, hay una frase de Pablo Neruda, que es muy buena, que yo siempre la digo, que dice, solo un necio confunde valor y precio. Esto para el mercado es más difícil de aplicar, pero, porque es, ¿qué valor tiene? Vosotros cuando compráis instrumentos, los compráis por mera, cuando hacemos corto plazo, inversión, especulación, por una ganancia esperada. La gente entra al mercado por ganancia, o sea, no entra por otra cosa. Algunos participantes entran para hacer coberturas, reducir el riesgo, ¿vale? Pero al final es una subasta también. Marta, dices que yo solo tenía 500 en la bolsa y parece que estos chicos llevaban la chequera. Exacto, eso también es importante. Ahí podemos empezar a pensar. Margen. Diego dice, muy buenos días con todos. Saludos desde Arequipa. Por fin pude conectarme al directo. Un saludo desde Arequipa. Diego, te mando un cordial saludo desde Madrid. Un abrazo fuerte desde aquí y espero que te lo estés pasando bien. Hoy es una sesión divertida. Marta, lo que ha dicho Marta. Varias cosas aquí que podemos pensar, ¿vale? Pensamiento profundo ahora. Yo solo tenía 500 en la bolsa. Estás en medio del desierto, tampoco te llevas mucho dinero. No esperas irte de compras, ¿no? En el desierto. Te llevas, pues, lo justo para pagar el tour de los camellos, lo que sea, ¿no? Luego también, si vas al desierto sin botella de agua, pues, hombre, no te has preparado bien. Porque eso también es un tema que habría que haberse preparado un poco mejor. Ya que vas al desierto, asegúrate de que llevas agua, ¿vale? Entonces, muchas cosas aquí que se pueden hacer analogías al trading. Comparaciones. Tener una buena preparación antes de enfrentarte a la batalla. Saber que vas a un sitio que puede pasar cualquier cosa. Lo siguiente, como dice Ariel, la regla número uno del trading. Puede pasar cualquier cosa. Tres, margen. Lo que dice Marta. Margen, poder de compra. El poder de compra, ¿no? Marta solo tenía 500. Digamos que esto podría ser como el margen, el balance. O sea, es decir, es tu poder, tu cuenta, tu equidad, tu margen, tu balance, ¿no? Es la cantidad del poder que tienes. El poder de compra, ¿no? El balance, el capital, por así decir. El capital. ¿Qué pasa? Que el capital, por mucho que veamos... A ver qué dice Antonio. Dice, con lo que les coge a las chicas en el bolso, vamos, una presa les coge. Bueno, a las chicas les gusta llevar el bolso para llevar sus cositas. Es normal. Entonces, el poder de compra, el capital. Tenéis que pensar una cosa. Yo esto lo he dicho muchas veces. Hay gente que se equivoca. Se creen que en el mercado, si tienes un dinero suficientemente infinito, al final te recuperas, ¿no? Vas apostando, va en tu contra, sigues apostando, sigues apostando y al final va a tu favor. No es cierto. En el casino, a lo mejor, si pierdes un millón, dos o tres, a lo mejor te dicen, oye, muchacho, vete a casa. Señor, váyase usted ya a casa que ha perdido ya dos o tres millones, a lo mejor en Las Vegas, ¿no? En una mesa de alto póker, una mesa de altas apuestas, ¿vale? Julio dice, muy interesante el análisis de hoy. Saludos desde Charlotte. Carolina del Norte, Estados Unidos de América. Un saludo. Carolina del Norte es todo español. Era, fue español hace muchos años. Gracias, Julio. Me alegro de que te esté gustando. Lo que yo quiero es, digamos, que haya una chispa de pensamiento y que luego cuando termine el seminario, el webinario de hoy os quedéis diciendo, joder, esto, es que esto, ¿qué tiene, qué analogía, no? Entonces, margen. Puede pasar cualquier cosa que ha dicho Ariel. Vale, este me ha hecho más gracia. Dice, está científicamente probado que los agujeros negros se descubrieron en el bolso de una chica. Es verdad que siempre que quieren coger algo no lo encuentran, ¿no? Pero bueno, no es el tema que nos trae, Antonio, ¿vale? Gracias por hacer ahí la broma y gracias por echarnos ahí unas risas. Entonces, margen, ir preparado para la batalla. Puede pasar cualquier cosa. Poder de compra. He puesto poder comprar, pero es poder de compra lo que me refería. Poder de compra. Es decir, Marta ha dicho que solo tenía X, el capital. Llega un momento que ya no puedes más. No puedes aguantar más. Entonces, en ese caso, en este caso, pues no tienes opción a conseguir la botella. No es justo. Es una pena. Pero aquí la supervivencia va a primar. El que más dinero tenga, yo la voy a vender. Aquí llega otra cosa también. Ahora puede venir otra cosa ética, ¿no? Marta me puede decir, oye, Carlos, yo te doy todo lo que tengo, pero es que solo tengo 500. Y yo puedo decir, no, es que me da igual, Marta, lo siento. Aquí el que más dinero me dé es el que se lleva la botella. Si te mueres de sed, pues lo siento, ¿no? Entonces, en los mercados, digamos, sobre todo los mercados organizados online, poca... hay bastante falta de... no falta de ausencia, porque no es... hay ausencia de ética, ¿no? No hay una... hay ausencia. No se van a preocupar por ti, no van a... no van a... lo digo para que entendáis la realidad, ¿vale? No es que esté metiéndome con los mercados, simplemente que es un juego duro, competitivo, y que, digamos, que no va a haber una ética que salga alguien y te diga, oye, mira, lo siento, es que, vale, has perdido mucho y te la llevas tú la botella, ¿vale, Marta? Porque no es justo, porque no tienes más dinero, ¿no? Ausencia de ética. Los mercados van a ir a por ti. Da igual quién seas, cuánto tengas en la cuenta, etcétera. ¿Por qué digo esto? Porque nunca hay suficiente capitalmente pequeño... grande, perdón, para ser perdido en la bolsa. En un casino, a lo mejor sí, pero en la bolsa no hay suficientemente capital. No hay... o sea, es tan grande que, aunque sean 100 millones, lo vas a perder, 1000 millones. Ejemplo, Long Term Capital Management, y ya termino, lo dije el otro día, ¿de acuerdo? Esto fue un fondo de inversión que se montaron en los 80, los 90, y que hubo una quiebra brutal, de miles de millones, ¿de acuerdo? ¿Cuánto perdieron? 4,6 billion americanos, 4.600 millones de dólares de pérdida. Es decir, tienes un bolso bastante grande. 4.600 millones de dólares de pérdida, ¿eh? De pérdida, de pérdida. 4.600 millones de dólares. Eso no es una pérdida pequeña, ¿verdad? Creo que la pérdida está bien, ¿no? Es una pérdida ya para decir, bueno, voy a parar ya de doblarme, ¿no? De hacer martingala. Lo dejo, ¿no? El mercado es muy grande y te come. Entonces, hay varios juegos aquí que hay que ver. Primero, la lucha competitiva y fuerte que hay cuando el valor percibido es mucho más, mucho mayor que el precio. Esta sería la psicología de una tendencia alcista. Tendencia alcista fuerte. Muy fuerte, ¿de acuerdo? Porque, claro, obviamente aquí ¿qué pasa? Luego dice uno, estábamos en 500, ¿no? Y otro dijo 500, 550, no sé qué, 1.000, 1.000, 1.300, esto es el momentum, ¿vale? Esto que estoy marcando aquí es lo que yo llamo el momentum en un gráfico. Cuando vemos, vamos a un gráfico, bajo aquí por ejemplo cinco minutos y vemos esto, esto es para un dólar, cinco minutos, y vemos esto, esto es el momentum, ¿no? Es lo mismo. De repente estamos a 39,40 y en dos minutos estamos en 39,86. Ha habido alguna fuerza, algún interés, un capital, un dinero que ha movido el mercado con mucha fuerza, con mucho momentum, ¿vale? Esto es lo que se llama el momentum, la velocidad. ¿Vale? Hernán dice, saludos desde Monterrey, Nuevo León, México. Buen webinar. Gracias, Hernán, te mando un abrazo desde Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Que luego sale la noticia de que resulta que hay un oasis detrás de la montaña, detrás de la duna. Y entonces, después de esta noticia, los participantes se quedan un poco así y después de estar a 1.300, pues ahora Antonio va a tener problemas para colocar esta botella al precio al que la ha comprado. Perdón. Va a tener problemas. Gracias, William. Es un placer poder compartir esto con vosotros. Ahora, Antonio, ¿qué pasa? Que Antonio está en una mala posición porque Antonio tiene algo que, de repente, el precio está aquí y el valor percibido podríamos decir que sería, pues, el valor de mercado, ¿no? De la botella. O sea, un dólar, ¿no? Lo que vale en el mercado. Entonces, el precio está aquí y el valor está aquí. La percepción cambia. Y la gente, pues, va a empezar a poner, yo voy a poner una buy limit aquí, lo que le he dicho a Antonio. Yo pongo un buy limit a 1. Si tú quieres, yo cuando llega a 1 te la compro. Alguien puede poner un buy limit a 10 o un buy limit a 15. Puede ser que tenga sed y quiera venderla porque está en el desierto y todavía pueda hacer algo de negocio, ¿no? Por así decirlo. Pero ya está complicado con esa nueva información. Supongamos que esto, esta información, esto pasa a diario. Es como la noticia, ¿no? Como cuando crea la noticia, ¿no? ¡Eh! Se ríe, ¡eh! Marta se ríe ahora. ¡Eh! ¿Qué pasa, eh? Ahora te has comido la botella con patatas. Míceres riendo. Ariel, te lo veo, te la vengo, vendo por un euro más de lo que pague. Aprovecho que tú tampoco has visto el oasis. Ya, pero Antonio, el problema es que ahora Ariel ya sabe lo del oasis. Entonces ahora vas a tener un gran problema para vender la botella. Vale, entonces, seguimos con el juego. Y varias moralejas ahora que se pueden sacar aquí. Pero ahora Antonio tiene un problema, es que ha pagado el máximo, es decir, ha comprado el máximo. Antonio ha comprado el máximo y ya no hay nadie dispuesto a pagar ningún precio mayor que al que ha pagado Antonio. Entonces, la única posibilidad cuando no hay nadie dispuesto a pagar un precio mayor que él, solo hay dos posibilidades. Quedarse con la botella infinito y perder los 1300 porque te bebes, ya está, ¿no? Ya tienes la botella. Sí, dice Sergio Carlos, pero la botella aún sirve para llevar agua después de que dejen el oasis. No está mal. Bebemos todo, la llenas de agua y te vas. Y te esperas a que el entorno, otra vez más adelante, todo el mundo esté muerto de sed y puedes intentar volver a venderla por encima de 1300. Lo que dice Sergio no está mal. Está intentando entender qué valor tiene la botella. Pues que es un contenido, un continente que puedes meter el contenido ahí, ¿no? Puedes meter algo ahí. Hola Ariel, saludos desde mi trabajo, escuchando y trabajando, dice Alex. Muy bien. Dice, sí, pero el pvc se va a multiplicar por mil, que lo sé yo. Jo. Bueno, yo me esperaba para engañar a otros de que no hay oasis. ¿Puedo pujar por la botella un euro? Claro, hay un buy limit, pero yo ya lo he puesto también. Entonces mi buy limit está por delante del tuyo. En el mercado normalmente, para que sepáis cómo funciona, ¿vale? La mecánica es lo que se llama FIFO. FIFO en inglés. First in, first out. Es decir, las órdenes que entran primero, si tú pones la orden al mismo precio, la que haya entrado primero es la que tiene preferencia. En este caso es la mía, ¿vale? Buenas preguntas. Entonces, vamos a concentrarnos. Ahora Antonio ha pagado el máximo. El hombre está blanco, porque acaba de desembolsar 1.300. Antonio, ya sabes que te tengo cariño, que esto es un juego. Pero Antonio ahora, claro, está pensando en su cabeza a ver cómo salgo yo de este embolao, ¿no? Pues tienes varias opciones. Pero está complicado, como ha dicho la coruña 1, resto del mundo 0. Seguimos para bingo. Esperar a que se acabe el agua en el oasis. Quedarte con la botella durante 10 años. Una inversión a largo plazo, que hace mucha gente esto también. Cuando compra una operación y va en contra, quita el stop loss y dice, bueno, yo voy a aguantar a ver si algún día vuelve otra vez a mi favor. No lo recomiendo porque es complicado. ¿Qué más opciones tiene? Beberse la botella, aceptar la pérdida y pensar que es vodka o whisky y reírse. No te quedan más opciones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta es la psicología de una tendencia alcista. No hay nadie dispuesto a pagar un precio mayor y ahora solo hay gente dispuesta a pagar precios menores. Entonces, eso ahora genera el efecto contrario, el oasis. ¿Quién quiere la botella? Yo te doy uno. ¿Alguien da más? Pues nada, aquí ahora habría otro tipo de juego. Nadie la quiere y entonces va a haber gente que... ¿Cómo lo explicaría? Para que entendáis la psicología de una tendencia bajista. Ya le ha pasado al siguiente juego. Si ahora digamos que Antonio tiene... Hay más gente que tiene botellas de agua y estaban a 1.300 y hay más gente que tiene botellas, pues Antonio la vende a 1.300 porque quiere recuperar, pero hay otro que la vende a 1.200 y otro la va a vender a 1.100 y otro la va a vender a 1.900. Entonces, ahora ya el precio, pues la facilidad es la bajada porque tú te vas a esperar, ¿no? Te esperarías, Ariel. Todos nosotros nos esperaríamos a que llegara al valor real de la botella que es un dólar. Esto sería la psicología de la tendencia bajista. Lo he explicado... Lo he explicado en algún otro ejercicio. Ahora puedo explicarlo de otra manera. Pero ahora sería, digamos, psicología de tendencia alcista, psicología de tendencia bajista. Y ahora os voy a explicar varias cosas importantes si no habéis pensado todavía. Dice Antonio, me gustó la idea de poder usar de recipiente la botella para usar. Así que vendo la botella vacía al mejor postor. Bueno, pues oye, no está mal. Yo una botella vacía, pues está bien porque la llenas en el oasis, pues le das 5 dólares, le das algo, ¿no? Pero estaría bien para Antonio, quiere recuperar el juego de la venta bajista. Yo lo veo venir y gracias, te lo agradezco. Pero con este juego de la botella es más difícil porque como ahora ya sabemos que hay un oasis, es que ya está complicado. Entonces, varias cosas aquí. La información en el mercado es asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Información asimétrica significa que no es la misma información para todos. Quiere decir que yo sabía que había una... un oasis detrás. Entonces, yo tengo una información que vosotros no tenéis. ¿De acuerdo? Eso es así. Y el mercado funciona así, sobre todo en el Forex. Pero en el mercado en general, la información es asimétrica. Es decir, voy a poner ejemplos. Mi padre trabaja en el banco central y tiene información de dentro. Mi padre trabaja en Telefónica o en Intel. Voy a poneros un ejemplo. Hace poco hubo un problema con Intel, con los procesadores y el CEO vendió todas las... vendió todas sus acciones antes de publicar la noticia del fallo en las CPU. ¿De acuerdo? Eso es información insider, que se dice interna, ¿no? Información asimétrica. El directivo vendió todas sus acciones antes de publicar el fallo en las CPU. Esto es en Intel. Esto pasó en Intel hace poco. Vamos a ver un momento cómo está Intel en bolsa, por curiosidad, ¿vale? Es lo bonito del trading, que está todo tan conectado y que todo es... aprendes tanto. Fijaros. Intel. Esto es Intel. Estoy en FinBiz, en diario. Llegó a 50. Llegó a 50 y el majete, el simpático, ya lo sabían en la empresa, vendió todas sus acciones, uno de los directivos, el presidente, antes de la leche, antes de la caída. Porque él ya sabía que había un fallo y en el momento en el que la empresa sacara el comunicado de prensa, eso se iba a desplomar. Qué majo, ¿no? Qué tío más listo. Pues ahí está. ¿Vale? Es información asimétrica. Aunque esto cotiza y se puede mirar en páginas que... o sea, eso está disponible, digamos, es público, pues nadie se va a enterar. Como tú no vayas a mirar al New York, Stock Exchange, a la bolsa de Nueva York, que estés atento a ver quién está vendiendo y sumes uno más uno son dos, digas, este es el directivo de Intel, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo raro. Es complicado. Entonces, la clave que tenéis que entender es que la información es asimétrica y eso es complejo, eso es difícil, eso pone las cosas complicadas. Dice, no me vale la propuesta como soporte. Entonces, Antonio está intentando generar otra noticia. Oye, que esta botella está intentando su mente, como está en una posición, digamos, underwater, está en una posición, digamos, con el agua al cuello, está intentando buscar desesperadamente su mente, algún valor de la botella, alguna idea, alguna solución para salir de ese agujero en el que se ha metido. Y es interesante, ¿vale? Es interesante que lo entendáis. Dice William, así es, aunque es ilegal usar la información para beneficio propio, aunque algunas personas e instituciones lo hacen. Como he dicho, la ética brilla un poquito por su ausencia en los mercados organizados y desorganizados. Brilla por su ausencia. Es la realidad, William. No estoy juzgando, no es que a mí me parezca bien o mal. Obviamente creo que está claro cómo me va a parecer a mí y pienso que más control sería adecuado que fuera más simétrico y más que el terreno de juego esté más equilibrado. Por eso yo estoy aquí haciendo estos webinarios y contando esto, pero la gente cuando se trata de dinero pues hay codicia, hay muchas cosas involucradas y la ética brilla por su ausencia. Eso lo tenéis que entender. Pero aquí estamos nosotros para intentar aportar algo de ética al mercado, ¿vale? Por lo menos yo pongo mi granito de arena. Freddy, mira, ahí está Freddy interesante. Freddy, por ejemplo, dice voy a contaminar... ¿Ves? ¿Ves? Eso es interesante. Es como funciona la mente. Es decir, ahora imaginaros... Se me está viniendo a la idea una cosa muy guarra y muy fea, ¿sabes? Pero entendéis lo que estoy pensando, ¿no? Supongamos que tengo un barril de petróleo y lo suelto ahí. Entonces de repente esa botella a lo mejor, oye, ya no se puede beber más en el oasis y otra vez puede Antonio volver a... Antonio se confabula con Freddy, que Freddy tiene petróleo, tiene algo tóxico, lo tiran juntos y dicen, perfecto, nos vamos a repartir el beneficio. Tú contaminas el este y yo como tengo la botella, que no vale nada, pero como no hay agua, volvemos a generar otro... ¿Vale? Habéis visto como el cerebro, cuando uno está con el agua al cuello, busca cualquier cosa, desesperadamente cualquier solución, aunque no sea ético. Jeje, sí, claro, como la película de mendigo a millonario. La de... ¿Tú dices la de Freddy... 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 Eddie Murphy, la de mi... Eddie Murphy. Joder, esa de Eddie Murphy es buenísima, macho, la de Eddie Murphy. Qué buena es esa, os la recomiendo. Os vais a echar unas risas con esa de Eddie Murphy. Os la voy a buscar, ¿vale? Que es que quiero que la veáis, que esta es muy graciosa. Joder, qué buena. Realmente es una esta de el príncipe y el mendigo, pero... Esta es de Eddie Murphy, macho, qué buena es. Luego os la busco. Os vais a echar unas risas con esa. Buenísima. Total, dice, Traje ha comentado que el agua del oasis es de la mayor calidad del mundo, etcétera. Noticias, noticia positiva, vende... Eso es, sí. William, muy buena. Me alegra que te hayas visto esa. Me alegra mucho que la conozcas. Nada, no consigo. Luego lo veré. Vale, Jerónimo. Entonces, información asimétrica, noticias, manipulación de mercado, noticias... Todo esto tiene un efecto. Sale la noticia y de repente sorpresa, ¿no? O por ejemplo, hoy en la Libra. Todo muy bien, todo muy divertido, no sé qué. Y de repente sale la noticia, cuando estás vendiendo ya, que parece que esto va a ir al infinito, a la baja, entonces sale la noticia. Ahí en ese momento, ¿de acuerdo? Esto es la idea. ¿Qué pasa? Que... Volviendo a los juegos, para avanzar al siguiente juego. Esto es el mercado, es el día a día, ¿de acuerdo? Esta es la psicología de una tendencia alcista y luego estaría la psicología de la tendencia bajista, que no lo quiere nadie y estás dispuesto a soltarlo a un precio, si hubiera más competidores, menor que el... Yo te la doy a mil... No, yo te la doy a novecientos, yo te la doy a ochocientos, yo te la doy a setecientos, hasta que llegar incluso a perder dinero, ¿vale? ¿Cómo piensan que llevo muchas cosas en mi bolso? Usaré lo que me sirva, lo lavo, cargo un poco de agua y me voy. Ahora resulta que Marta tiene más agua que en la botella, porque es más grande el bolso, se le ha encendido la lucecita y tira las cosas de su bolso, porque en el desierto tampoco hace falta que estemos muy guapos, porque nos da igual, y lo llena de agua. Y ahora Marta puede revender su bolso lleno de agua por cinco mil. Me ha hecho gracia, me ha gustado. Bien visto. Tiene su skin, no ha vendido, no ha pagado nada por la botella, y tiene el bolso lleno de agua y se puede hacer cien kilómetros. Así que la puede... Así que ya la puede contaminar. A mí me dejó vendido, dice Rafael. Muy bien, Marta, me ha gustado mucho. Siguiente juego, venga. Siguiente juego. Este juego aquí hay muchas cosas que pensar, pero quiero enseñaros otro juego que tengo más. Aquí hay más cosas que pensar. Ya os pondré más ejercicios. Vacía el bolso con el bolso. Vale, juego número tres, venga. Vale, siguiente juego. Supongamos que estamos aquí todos y debemos de elegir una opción, amigos míos. Tenemos que elegir una opción. Opción número uno, y ahora vais poniendo... Perdéis 500 dólares. Sí, amigos, no hay otra cosa. Me dais 500 dólares al momento. Cogéis un billetito de 5 billetes de 100 y se los dais a Tito Charly. 500 USD. 500 dólares. Perdéis 500 dólares. Opción dos, tiramos una moneda al aire. Justo aquí ahora no tengo ninguna. Aquí tengo una. Tiráis una moneda al aire, ¿vale? Y si sale cara, no perdéis nada. Y si sale cruz, perdéis 1000 dólares. ¿Vale? Opción uno, pierdes 500, directamente me das un billete de 500. Opción dos, moneda al aire. Si sale cara, no pierdes nada. Si sale cruz, pierdes 1000. Ir poniendo las opciones. Y decir, poner opción uno o opción dos. Número uno, número dos. Y así voy viendo yo vuestras respuestas. Y vamos razonando la lógica. Antonio prefiere perder 500. ¿Vale? Perfecto. Respetable. Ir poniendo. ¿Qué opción preferís? Pensar. Ir pensando. ¿Qué opción preferís? Estáis pensando, ¿eh? Os habéis quedado ahí todos grillados. Todo, como decimos en Madrid. Todo, como cuando le dan las largas a... Como una cabra en un garaje. Saludos. No alcancé a llegar. Hola, José Javier. Saludos. Te he visto antes. ¿O era otro Javier? Ah, era William. Sergio dice la uno. Luis la uno. Me juego por la opción dos, dice Mane. Bien. Luis uno, uno. Antonio uno. Natalia dice la dos. Hola, Natalia, que no te había visto. La dos. En la uno no hay sino opción de pérdida. La dos. Natalia, la dos. Opción uno. Esta es que esta mola, ¿eh? Este ejercicio mola. Este es un buen ejercicio. La dos. 50-50, dice Arnold. Se juega la dos. Opción dos. Al menos tengo 50% de que no. La dos. Joaquín dice la dos. Alejandro, la uno. Están pensando. Prefiero la dos. Cabe la posibilidad de no perder nada. 50%. Sí, pero si pierdes, pierdes el doble. Pierdo solo 500, dice Freddy. Bien. Seguir dando respuestas. Este mola, este juego. Y ahora vamos a analizar. Pierdo solo 500. Mi riesgo está valorado ya. No rifo más. Exacto. Freddy la uno. Vale. Freddy uno. Alejandro uno. Vamos a... Voy a intentar hacer una recapitulación. Marta la uno. Juan Portorreal la uno. La uno. Voy a sumar y ver más o menos a ver cómo está la estadística. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, siete, cinco, seis, siete, cinco, seis, cinco, seis, 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 seis. La dos. Ha habido mucha gente que ha dicho la dos y mucha gente que ha dicho la uno también, ¿eh? Está 50-50 más o menos la estadística, ¿vale? Dice Tania. Creo que es pregunta trampa y lo correcto es la uno. pero depende de la personalidad de cada uno yo elegiría la 2 porque para mí es la única que hay de ganar dinero me recuerdan las opciones binarias dice Sergio, por eso no hay que tocarlas Ariel dice la opción 2 es como mover el stop una vez definido sin hacer nada ya has ganado un pico a nuestra cuenta hombre, ya me dais 500 cada uno hay gente que no, que le sale cara o cruz y a lo mejor no gano nada pero si pierdo 500, pierdo pero si pierdo 1000, pierdo 2000 opción 1, al menos sé que solo perderé 500 vale, ahora no sé si enseñaros la siguiente slide o la siguiente pantalla vale, vamos a razonarla no, vamos a ir a la siguiente pantalla y me dais vuestra respuesta de la siguiente y luego la razonamos segundo juego, juego número 4 número 4, os doy 500 dólares directamente tú eliges, te doy 500 dólares ya ahora mismo los tienes ya 500 dólares opción número 2 moneda al aire si sale cara no cobras nada y si sale cruz te doy 1000 pensarlo tengo aquí ya los 500, los tengo aquí los tengo, de verdad que los tengo los tengo aquí no son bitcoin, dólar tengo 500 aquí para cada uno os puedo dar 500 o diréis una moneda al aire si sale cara no os doy nada si sale cruz os doy 1000 ¿qué opción elegís? ¿qué opción elegís? Antonio la 1 quiere los 500 directamente Antonio la 1 venga, pensarlo ¿cuál queréis? de verdad, os doy el dinero ¿cuál queréis? tenéis que pensarlo como si fuera de verdad la 1 Sergio la 1 Pedro la 1 Luis la 2 opción 1 Lindbergh Joaquín la 1 Rafa la 2 Tania la 1 Manel la 2 interesante Oliver Hernández bienvenido la 1 Oliver la 1 venga, meditarla meditarla un poco y vamos a pensarla dinero seguro 500 tenéis el dinero seguro asegurado 500 fijo o arriesgas a no cobrar nada pero si cobras cobras 1000 ¿vale? se ha desconectado el streaming me parece un momento estamos en escucháis se ha desconectado un momento el streaming pero creo que está otra vez en el aire lo que decía es que la opción 1 es dinero seguro os doy 500 la opción 2 moneda al aire hay posibilidad de no cobrar nada o cobrar el doble Diego la 1 dice la 1 con esto ya recuperé lo perdido de la anterior jaja está break even Marta me cambio opción 1 ir a lo seguro Freddy la 1 vaya se fue con la pasta jajaja adiós vídeo sí, sí, desconecto un momento Juan la 1 el vecino se dejó sin internet me fui me fui con la pasta mejor pájaro en mano que 100 volando dice Pedro Tania dice cuando el dinero es seguro lo queremos pero al hablar de pérdidas nos la queremos jugar no aceptamos la pérdida segura Tania bravo no sé si se ha vuelto a caer la conexión sí se ha vuelto a caer dejarme un segundo porque esto pues no me hace mucha gracia que se haya vuelto a caer la conexión la conexión estamos en directo vamos a esperar está reconectando esperar un momento por favor que está reconectando vale por fin perdonar que hay algún duendecillo que está jugando con mi conexión perdonar ya ha vuelto ya ha vuelto ya ha vuelto perdonar ya ha vuelto perdonar abundancia infinita exacto Alejandro bien la 2 la opción 1 estaba aplaudiendo a Tania cuando se fue la conexión repito Tania dice cuando el dinero es seguro lo queremos pero al hablar de pérdidas nos la queremos jugar no aceptamos la pérdida segura bravo Tania bravo 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 bravísimo bravísimo Tania voy a volver al ejercicio anterior de acuerdo realmente las mismas opciones es decir si siguiéramos a largo plazo sería lo mismo la 1 que la 2 porque es el 50% entonces acabaría tu cuenta igual pero realmente si os dais cuenta en el juego número 4 en la segunda pregunta de en beneficio como ha dicho Tania la mayoría de la gente ha elegido la opción 1 que es el dinero seguro y en la otra ha habido 50-50 mucha gente se la jugaba al aire porque quería evitar la pérdida entonces Tania lo ha clavado entonces esto es psicología del comportamiento y de finanzas realmente las opciones buenas os lo digo ya realmente para el trading la opción buena en el primer ejercicio era la opción 1 perder directamente los 500 esa es la buena perder los 500 directamente coger sacar el billete de 500 y decir toma tu billete toma 500 para ti ya está perder los 500 y en la 2 en la pregunta número 2 elegir la opción 2 la moneda al aire ¿de acuerdo? a lo mejor no gano nada pero si gano gano mil si elegís en la primera la 1 y en la segunda la 2 ganaréis dinero ¿de acuerdo? estáis entendiendo ¿no? que bien las he pegado las 2 Luis las ha pegado las 2 creo que Rafa también eso es bueno para el trading la gente que las haya pegado las 2 perfecto he visto gente que las ha pegado las 2 otro chico también acertó las 2 Mane se equivocó en la primera acertó la segunda he visto a Natalia fallando la segunda es conservadora por eso le cuesta dejar correr ¿ves Natalia? de esto me acuerdo porque yo hago seguimiento me acuerdo de vosotros y de vuestras cosas intento también por cada uno pues nos pasa a muchos ¿no? pero dejar correr ¿no? qué complicado es eso ¿no? qué complicado es dejar correr en cuanto va un poquito en verde queremos el dinerito seguro ¿no? entonces si hubiéramos elegido ya tenías perdido los 500 sí pero da igual y que prefieres elegir luego otros 500 para estar plano ya pero da igual da igual en realidad si tú eliges la 1 vale pierdes los 500 pero la otra tienes digamos es la psicología es la siguiente la voy a escribir aquí un momentito vale el ser humano tenemos una tendencia a lo siguiente explicación ¿vale? no la había puesto porque no sabía si me iba a dar la iba a explicar pero la voy a poner en texto para que se vea explicación de esto lo digo porque esto es con lo que juega el mercado todo el rato ¿eh? el ser humano como monito que somos tenemos aversión a las pérdidas perdón aversión a las ganancias y búsqueda de riesgo con las pérdidas ¿vale? es decir está en inglés por eso lo marca así no pongo las tildes da igual el ser humano tenemos aversión a las ganancias cuando ganamos requeremos el dinero ya no lo dejamos no lo dejamos ganar nada pero en cuanto hay una pérdida te la juegas dices pues que con tal de no perder me la juego macho con tal de irme sin perder nada me lo voy a jugar me lo voy a jugar y esto está mal es erróneo desde el punto de vista del mercado desde el punto de vista del trading esto no es bueno es mejor hacer lo contrario es decir ser conservador con las pérdidas y agresivo con las ganancias ¿de acuerdo? y esto es uno de los principales motivos por cuáles la gente pierde las cuentas por cuáles la gente pierde los dineros en el mercado ¿por qué? este trade puede estar interesante pero no voy a cogerlo pero quiero decir la gente tiende a enseguida supongamos eso que vende 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 aquí en el cuadrado este de aquí vende aquí y enseguida cierra enseguida cierra y luego hace otra vez otra venta pero cuando va a su contra no cierra lo deja y lo deja y lo deja y lo deja y lo deja entonces esto es muy importante y ya explicaré más adelante por qué hoy lo he querido hacer de una manera fácil con juego pero os haré explicaciones de lo que se llama la behavioral finance finanzas del comportamiento que es un sector que cada vez está mejorando y está creciendo es un sector dentro de las finanzas que a mí me parece fantástico y que debéis de estudiar entonces para comprender cómo funciona nuestra mente ¿por qué es esto? lo mejor es ser conservador con las pérdidas y agresivo con las ganancias ¿de acuerdo? esto es importante eso es lo mejor eso es lo mejor ¿vale? efectivamente ¿entendido o no? asumir el riesgo y dejar correr las ganancias es contrario al ser humano es contrario a lo natural porque como ya he dicho en la sesión de psicología que expliqué y lo explico en un minuto se explica fácil cuando perdemos el ser humano pues tiene esa asociación de perder me siento mal me equivoco dolor emocional dolor del ego etcétera entonces evitamos la pérdida evitamos no queremos asumir esa pérdida la queremos evitar y al querer evitar esa pérdida caemos en riesgos mayores y con las ganancias es lo contrario enseguida quieres asegurar tú ha dicho un chico antes más vale pájaro en mano que ciento volando quieres asegurar tú tú esta y luego al final resulta que era buena operación y hubiera dado tres veces más cuatro veces más vale es como una falsa esperanza exacto que la dice Luis que las pérdidas las recuperaremos Marta está ahí toda triste ahí diciendo me he equivocado me he equivocado no pasa nada no pasa nada Marta es un juego pero es bueno hacer hincapié en esto agresivo con las ganancias y ser conservador con las pérdidas esto sería la buena idea la idea buena porque el mercado va a jugar con esto va a jugar con esto y nos va a fastidiar con esto exacto dice Pedro por eso mucha gente en demo he añadido yo lo de gente vale pero por eso en demo se gana y en real perdemos porque hay mucha gente Marta me gusta es que me gusta hacer el tonto no sé por qué Pedro en demo pues arriesgamos es decir cuando va bien lo dejas que vaya a mi favor que tengo buena operación que tal y cuando va tu contra como no es dinero lo cierras asumes la pérdida y cierras en real como es dinero de verdad que no quieres perder te la juegas más a la pérdida y luego la ganancia enseguida como ya estás pensando en gastándote ese dinero enseguida cierras vale entonces esto es importante este juego para que entendáis que hay que hacer lo contrario a como nos sentimos muchas veces tener reglas disciplina y hacer lo contrario os habéis quedado un poco pasmados lo puedo ver desde aquí vale entonces esta psicología ahora hay que trasladarla a nuestro sistema nuestra manera de ver el mercado nuestra manera de pensar qué pasa yo por ejemplo en mi caso con el FIBO con el sistema de FIBO gano el 50% o sea no gano más de operaciones gano la mitad pero cuando pierdo intento perder poco pierdo muy poquito y a la que veo que va a mi favor pues lo intento dejar correr más y entonces salgo con mayor beneficio y aunque gane el 50% es jodido porque es difícil porque muchas veces va a tu favor un poco uno a uno y luego te saca va a tu favor uno a uno y te saca pero la que va a tu favor y te hace un 3 un 4 a uno de retorno beneficio esa va a digamos va a poner la curva a tu favor eso sale en el libro de Mark Douglas dice no sé si es del no yo creo que no es de Mark Douglas esta eh Freddy no estoy yo seguro pero trata todo ah trata bueno si trata la psicología de la aversión a las ganancias y la búsqueda de riesgo con las pérdidas está claro es todo psicología Freddy no sé si lo habla si parece que necesitan hidratarse tengo la solución a buen precio Antonio tiene botella de agua 1325 más o menos imagino más el spread por cierto yo cobro comisión de la venta también porque soy el broker market maker trading en la zona si buena psicología te ha gustado Jesús entonces vale tengo más juegos y más aventuras y más historias y más cosas de psicología y de comportamiento de financiero pero la cuestión que tenemos que entender es que el miedo y la codicia el miedo natural que tenemos en los mercados no funciona porque en la vida real sí hay que ser conservador y tal pero en el mercado hay que llevar en la mentalidad diferente exacto Sergio y esto es psicología también hay gente que no puede ser capaz de perder el 50% y necesita ganar más porque no puede ganar pero yo con el 50% estoy tranquilo sé que es una moneda al aire un cara o cruz pero cuando gano 2 a 1 y cuando pierdo 1 eso tiene una expectativa positiva matemática vale es exitosa exacto el 40 el 50% es un buen sistema Sergio si ganas el 40% pero cuando ganas ganas 5 a 1 ese sistema es buenísimo de acuerdo llevamos una hora y dos minutos voy a tener que cerrar tengo más juegos y más cosas pero claro quería dedicar tiempo para que os quedéis ahora que yo cierre y os quedéis aquí todos diciendo bueno pero y esto por qué he elegido la 1 por qué he elegido la 2 lo de la botella lo del oasis detrás la información asimétrica creo que penséis en esto la psicología de la subasta la psicología del mercado mi psicología quiero que penséis en esto vale y otro día hacemos más juegos de trading porque tengo algún juego más y alguna cosa más ¿os ha gustado? ¿os ha gustado? Marta dice gracias Carlos excelente aprendizaje en un concepto divertido pues esa es la idea yo creo que un buen profesor es alguien que te enseña cosas complejas de manera simple gracias por tus palabras Marta muchas gracias era jugar un poco Freddy dice es curioso pero es así Carlos en realidad lo más fácil es cortar gastos pero no lo hacemos gracias Freddy Antonio dice yo me quedaré con mi botella de agua y el bolsillo vacío bueno no pasa nada ¿no? como siempre se dice no te puedes comer el dinero ni beber el dinero ¿no? o sea que Pedro dice gracias por todo Carlos esto que yo os comento es algo fantástico no lo toméis a la ligera porque sea una sesión abierta y gratuita tiene que ser algo que lo valoréis porque es una buena sesión os lo digo yo cuando pensé en esto me abrió mucho la mente gracias por todo aprendiendo día a día dice Ignacio Eduardo dice excelente sesión Carlos estuvo muy bueno y ayuda psicológica importante ¿vale? bravo otro día interesante y a la vez divertido gracias por tu tiempo dice Antonio gracias 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 esa era la idea traer algún juego algo interesante algo diferente algo divertido para entre todos jugar pasárnoslo bien y echarnos unas risas también ¿no? que eso era importante entonces pura vida Carlos dice Costa Rica pura vida gracias Diego gracias Ariel voy a despedirme venga estos conceptos no son tontería en serio no os lo toméis a broma porque son conceptos interesantes que hacen cambiar tu perspectiva Ariel un saludo de verdad os mando un saludo a todos desde Madrid Zatiego Arnold Eduard pura vida perdón Antonio que ha jugado muy bien Antonio aunque ha comprado el máximo no pasa nada Eduard José Ignacio Sergio William Pedro Freddy Marta Jesús la gente que no ha hablado Natalia Tania José Luis muy bien has acertado las dos Gergar Fernando Alejandro Dani todos los chicos y chicas que nos ven a diario y que están aquí en directo os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos mañana en cuanto lo termine echarle un vistazo que os va a gustar entonces ahora antes de cerrar rápidamente para que la gente se quede tranquila que sepáis que mañana a las 9 y media café y mercados y luego por fin operativa en directo a las 2 de la tarde operativa de trading por fin toca hacer un poquito de trading unos pips a ver que pasa seguir el sistema que es lo importante luego ya el dinero es cosa del mercado familia voy a cerrar ha sido un verdadero placer nos vemos mañana para el café y mercados cualquier cosa que necesitéis si esté en mi mano por favor me enviáis un mensaje o lo que sea vale un beso y un abrazo a todos y nos vemos mañana hasta mañana buenas tardes y buenos días chao chao hasta mañana voy a decir lo que ha dicho Marta para que no se desanime antes de cerrar dice mañana será un nuevo día y tal vez alguien requiera esa botella no te desanimes compañero ánimo Antonio mira que si corta la pérdida gana y no lo pierde todo venga un abrazo vale cierro 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 la sala un abrazo gracias hasta mañana gracias por los likes yo también os quiero besos abrazos hasta mañana hasta mañana chao chau chau Gracias.